Si el imperialismo muerde el polvo de la derrota en Siria, ahí asistimos al nacimiento de un mundo multipolar de verdad. Será la primera vez desde el año 89 en que el imperialismo norteamericano no podrá imponer su designio de invadir y de destruir un país que considera enemigo y ahí el mundo entra en una fase distinta. Pero es el centro del mundo por varias cosas más. Por razones históricas, razones culturales, razones religiosas, razones antropológicas. Pero lo que realmente me importa a mí es recalcar la importancia de Siria, sobre todo frente al pensamiento eurocéntrico que considera que el centro del mundo es el mundo supuestamente civilizado occidental. Siria es el centro de la costa andaluza hasta Murcia, porque los fenicios llevaron la civilización allí. Es un lugar muy importante para la civilización humana. Comienzo de las primeras ciudades, comercio, primer alfabeto del mundo, la cuna del judaísmo, de las religiones monoteístas de tipo abrahámico. El origen del cristianismo no es Roma, no es el sitio de la Virgen de Zaragoza, ni de la Murenata de Montserrat. El cristianismo es una religión semita siria, pero sobre todo es el centro geopolítico de un mundo multipolar, de la derrota del imperialismo. Yo creo que desde el conflicto inicio marzo del 2011 no ha habido una sola verdad sobre Siria, salvo quizás su ubicación en el mapa. Entonces, asistimos a un mundo en el que las mentiras mediáticas anteceden, acompañan, luego justifican las agresiones militares, que se presentan bajo la forma de ejércitos convencionales con armas muy poderosas o de ejércitos terroristas paramilitares con una crueldad inaudita. Entonces, lo que se puede decir es eso, no hay una sola verdad, nada de la información ha sido cierta en relación a Siria, como ha pasado en todos los conflictos, más o menos desde la invasión de Panamá, destrucción de Yugoslavia, invasión de Kosovo, primera agresión contra Irak, etc., Libia, Irak, Afganistán, la población en Occidente está completamente cautiva de ese poderoso aparato mediático que hace que el agredido se convierta en agresor, el agresor se convierte en un ente caritativo y humanitario que a punta de bombas, a punta de terroristas, va regalando la paz, los derechos, porque claro, como estamos ante pueblos inferiores, es el occidental, el norteamericano, la OTAN, el español, el francés, el británico, el que tiene, se autor arroga el derecho de llevar a los pueblos del mundo sus valores, su concepción del mundo, que es la única que sirve, ¿no? Por lo tanto, hay que combatir esa concepción eurocéntrica que esconde el que la población occidental debe de aceptar como algo bueno y positivo y necesario la destrucción de países soberanos, de línea independiente, de países antiimperialistas, de países que son víctimas de una agresión intolerable. Han tratado primero de presentar a los mercenarios terroristas como oposición. En Siria hay una oposición legal, reconocida, de tipo patriótico. Después hay una oposición de tipo terrorista, ya apoyada inmediatamente por Occidente. La ideología de esos grupos opositores nucleados en torno a los hermanos musulmanes es lo que yo le llamo el islamofascismo. Es decir, una interpretación del islam extraordinariamente conservadora que justifica la destrucción de sociedades laicas, de sociedades socialistas, de sociedades independientes, bajo argucias religiosas apañadas por la monarquía saudí, pero que fundamentalmente sirve a los intereses occidentales. Y a veces encuentra algún izquierdista perdido, comprado, incluso algún elemento del régimen basista que traicionó a su país, también comprado con mucho dinero, qatarí y saudí, para ponerlos al frente de esa maquinación y ocultar la realidad. La realidad es una ideología islamofascista, expresada por los hermanos musulmanes, que son una agrupación considerada terrorista por los tribunales egipcios, y por la ideología wahhabí, que es una ideología que muchos ulemas y muftis y autoridades religiosas del islam suní considera impía, considera no verdaderamente islámica, pero que tiene detrás, primero el poder financiero de Arabia Saudí de Qatar, también del régimen de Erdogan en Turquía, pero que fundamentalmente está teledirigida por los servicios especiales de los países de la OTAN, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y otros que son subalternos. Esta experiencia les funcionó muy bien desde el año 79, bajo la asesoría del principal ideólogo en política exterior que ha tenido el Partido Demócrata de los Estados Unidos, un señor que se llama Zbigniew Brzezinski, perdón, lo ha pedido polaco con muchas consonantes. Ese es el ideólogo de lo que en el caso afgano se llamaron los Mujahideen, una cosa impía contra la religión musulmana, la lengua afgana se les llamaba los Pashtun, perdón, los bandidos, quiere decir los bandidos, la oposición contra el gobierno de Afganistán en los años 80. Esa experiencia ha sido reempleada, reutilizada en Libia, en Bosnia y Herzegovina, en Kosovo, en el Cáucaso del Norte, en Afganistán, en varios momentos, para que Occidente recolonice esos lugares, allá donde pasa la OTAN, no hay más que destrozos, Afganistán, Panamá, Libia, ahora Siria, y dentro de poco, si consiguiesen sus objetivos, no hablarían del desastre ocasionado por estos terroristas, por la OTAN en Siria, pero estamos a tiempo todavía de sostener. Una de las mentiras es rebeldes moderados, no hay ningún rebelde moderado, todos responden a la misma ideología wahhabí, del islamo-fascismo, incluso a aquello que se llamaba Ejército Sirio Libre, financiado por Hollande y la CIA francesa, que se llama la Dirección General de la Seguridad Exterior, ellos leen a Ibn Taymiyyah, que es un clérigo loco, por cierto, sirio, pero de hace mil años, que justificaba que a los considerados herejes lo que había que hacer era asesinarlos, que a los daría risa mil años después si no fuese por el hecho de que son instrumentos, insisto, de los servicios especiales norteamericanos, turcos, franceses, ingleses, etcétera, etcétera. Palestina es una parte histórica de Siria, ya desde hace dos mil años Estrabón, el romano, hablaba de una provincia romana llamada Siria, donde había una región que era Palestina, los árabes palestinos, los árabes sirios, los árabes libaneses, son exactamente la misma realidad, pero efectivamente, los ingleses, el imperialismo inglés, que con su M16 tanto está atacando a Siria, paréntesis, Roland Dumas, ministro de Mitterrand, dijo desde el 2001, yo sé que los servicios ingleses están preparando un ataque contra Siria, porque un territorio sirio que es Palestina fue entregado por los ingleses al sionismo para crear su estado criminal, su estado sionista, que incumple las resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces, Israel ha participado en la agresión contra Siria. El presidente Bashar dice que en Damasco la broma es que Al-Qaeda no tiene aviación porque es la aviación israelí la que ejerce de aviación de Al-Qaeda. Hay que recordar que mientras Al-Qaeda atacaba, Israel también atacaba las posiciones del ejército sirio y los intereses estratégicos de Siria. Israel es un aliado activo y objetivo del terrorismo islamo-fascismo. Nunca los mercenarios terroristas han atacado a Israel. Siria es un bastión de la resistencia palestina. Siria siempre ha considerado una causa fundamental la ayuda a la resistencia palestina y es por eso que el pueblo de Palestina ayuda a Siria con la excepción de algunos elementos que han tomado parte por la agresión contra Siria traicionando a la vez la causa siria y a la vez la causa palestina. Estoy hablando del jefe de la oficina política de Hamas el señor Meshahal que ha ejercido como un agente de los hermanos musulmanes. Hamas son los hermanos musulmanes. Con dinero qatarí llevó sus oficinas de Damasco donde estaban siempre las oficinas de la resistencia palestina en general a la entidad esa qatarí artificial no hay duda que si Siria cae la resistencia palestina pierde un estado lucha por un estado pero ya tiene un estado que es Siria aparte que todos los refugiados palestinos han ido fundamentalmente a Siria desde la creación de la entidad sionista la lucha de Palestina la lucha de Siria es la misma lucha no se puede ser solidario con Palestina sin serlo con Siria la agresión de tipo colonial que llevan contra los gobiernos occidentales contra los pueblos del tercer mundo que ahora se llama Sur no la han llevado a cabo únicamente gobiernos conservadores de ultraderecha la han llevado adelante gobiernos socialdemócratas como el laborismo británico o como la socialdemocracia francesa los colonialistas invasores de numerosos países han sido miembros del partido laborista inglés de la socialdemocracia francesa cuando no de la belga y de otras entonces estamos ante una izquierda imperialista que se ha alineado activamente con los intereses de los banqueros de la gran burguesía occidental para invadir destruir saquear enriquecerse a costa del robo de los pueblos del mundo una vertiente de la izquierda imperialista que es un enemigo debe ser denunciada debe ser desenmascarada no es un fenómeno nuevo es un fenómeno viejo lo nuevo y lo triste es el debilitamiento de las posiciones antiimperialistas que estaba presente en la clase trabajadora de los pueblos occidentales ha habido un debilitamiento ellos ocupan el espacio mediático el espacio ideológico se visten con argumentos progresistas para mejor servir a la causa de sus amos que es el imperialismo occidental hay un debate pero hay la necesidad de desenmascararlos con argumentos muy bien